Aunque no lo creas, estas dos tortugas son la misma especie, tortuga sulcata y sí, pueden llegar a ser tu mascota. Te las venden del tamaño de un huevo y los machos llegan a pesar más de 100 kilogramos. Su cuidado es sencillo ya que son animales muy resistentes pero su tamaño adulto las hace complicadas. Estas son ideales si tienes un gran jardín con un buen cercado y un clima cálido. Su dieta se basa en zacate, heno y diversas verduras ricas en fibra, evita brócoli, espinaca y col rizada ya que contienen ácido oxálico o un antinutriente que inhibe la absorción de calcio, que por cierto debes proveer en la dieta junto con la luz UVB para evitar deformaciones en el caparazón. Estos ejemplares llegan a vivir en promedio más de 70 años con los cuidados óptimos, provee de baños de agua para estimular la edificación, cuida la temperatura que nunca baje de 18 grados y échales un ojo ya que estas excaven túneles de hasta 3 metros. Como siempre en YouTube tengo la guía de cuidados completa, considerando todo esto a la tortuga sulcata le daremos una calificación de 6 de 10. Y eso sería todo, como siempre les digo recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.